Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le pito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sobre tu altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Mírame la suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Mírame la suavecita Y abriendo los brazos Baila, baila, baila ¡Baila! Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al medio de su cadera Somiendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Siga la buena suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Siga la suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acózame Mírame, sígueme, acózame Gracias.